El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, participó este jueves en el tradicional desfile militar en Moscú, capital de Rusia, como parte de las celebraciones por el aniversario 79 del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, participó en Moscú en las celebraciones por el aniversario 79 del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. La Plaza Roja de la capital rusa se convirtió en escenario del tradicional desfile militar. En el solemne evento participaron más de 9.000 soldados, 70 vehículos de armamento y material bélico, así como la aviación de las fuerzas aeroespaciales rusas. Los colores azul, blanco y rojo de la bandera de Rusia tiñeron el cielo, originando un espectáculo impresionante. Durante sus palabras al inicio de la conmemoración, Putin felicitó a los participantes y significó la fecha como la más importante en la historia de la nación euroasiática. Queridos veteranos, comaradas, amigos, el 9 de mayo siempre es un día muy emocional. En cada familia se rinde homenaje a sus héroes, la gente mira las fotos, mira las caras de sus queridos y recuerdan las historias de la guerra. El día de la victoria une a todas las generaciones, nosotros vamos adelante apoyándonos en nuestras tradiciones y estoy seguro de que juntos aseguraremos un futuro libre y seguro para nuestra patria, para nuestro pueblo unido. En la celebración, veteranos, representantes del gobierno, el parlamento y presidentes de nueve países enviaron un mensaje contra el fascismo, cuyos restos intentan resurgir en diferentes partes del mundo. Luego de la exhibición militar, junto al mandatario cubano y a otros jefes de estado, el presidente ruso Vladimir Putin depositó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, frente a la muralla del Kremlin de Moscú, para honrar la memoria de los caídos que lucharon contra la Alemania nazi en la gran guerra patria. Zani Basulto Pedroso, Canal Cubano de Noticias.